Hola, soy César Sempere, jugador de rugby profesional y deportista olímpico de las últimas olimpiadas con la modalidad de rugby 7. Quería primero daros la enhorabuena por la pedazo de gestión que está haciendo Javier y todo el grupo de técnicos y directiva en Malilla y sobre todo daros mucha fuerza y mucho ánimo ya que estáis trabajando muy bien, sé que os espera una temporada magnífica, llena de ilusiones y buen trabajo y sé que estáis demostrando que sois un club referente en Valencia con unos valores por encima de lo normal que son muy similares al rugby, ya sabéis que somos un deporte muy humilde pero estáis trabajando con una humildad y un trabajo por encima de lo normal. Así que bueno, enhorabuena y os deseo todo lo mejor para este comienzo de temporada que se avecina un año muy bonito con muchas sorpresas y sé que cuando se trabaja desde el corazón como están haciendo en Malilla, todos los resultados vienen solos. Así que nada, a partir de ahora, mucha fuerza, ánimo y enhorabuena por pertenecer a un club tan grande y tan humilde como es Malilla. Mucho ánimo.